Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video en mi canal Migración Australia 35 preguntas, vamos a hablar y con un agente migratorio porque yo no soy experta en temas migratorios y ahí, los que sepan que hablan del tema Gracias Jorge por la invitación y vamos a hablar, migrar en familia, cómo se migra Australia cómo se llega, cómo se queda, procesos migratorios, después de la COVID-19, qué se hace tengo, escogí como ocho carreras que me preguntaron, qué puedo hacer, qué puedo hacer, qué puedo hacer a dónde me voy, a qué estado es mejor, o sea, créense, porque su pregunta que tiene de pronto está aquí De una, empecemos a ver Y rapidito, primera, aparte de la Work and Holiday Visa y Visa de Estudios, ¿qué otras opciones migratorias hay? Pues, esa es la esperanza de las personas, de que hayan visas oscuras, que no conozcamos, que puedan brindarme un camino Por ejemplo, el videógrafo de Gamba lo trajimos a él en la Visa 400, que es una visa de patrocinio laboral por tres meses También está la, intentar la residencia permanente desde tu país Lo cual hoy en día es mucho más difícil que hasta el 2018 Entonces, la Working Holiday, que es la visa de vacaciones y trabajo, la tienen varios países Uruguay, España, Ecuador, Perú, Chile, Argentina Y la Visa de Estudios, que es a la cual estamos casi que condenados Los colombianos, venezolanos, mexicanos, etc. Esas son como las formas de llegar Puedes llegar en Visa de Turista y tratar de cambiar la otra visa, pero sería la Visa de Estudios Pau pregunta, ¿mejor camino migratorio para hacer después de salir de una COVID Visa? Entonces, lo primero que tienes que hacer, Pau, es invocar la profesión con la cual tú quieres ser residente Si tú ya tienes una profesión de tu país y te metiste a la COVID Visa porque querías comprar tiempo Mientras avanzabas en inglés, te capitalizabas, tratabas de homologar Seguir con esa visa y tratar de comprar el suficiente tiempo mientras alguien te patrocina O tocas la puerta en una de las provincias, estados, para que te inviten O si tú decidiste divorciarte de tu profesión, ahora toca reinventarte en Australia Después de la COVID Visa, pasar una visa de estudios para estudiar el curso de la profesión que quieres ejercer en Australia Muy bien ¿Qué tan difícil es tener una residencia en Australia? Esta pregunta, hacémoslo como los caminos migratorios, ¿cuáles son? Pues mira, primero que todo, residencia en Australia siempre ha sido algo difícil O sea, no quiero dar la impresión de que Australia, el tema de residencias administrativas Pues ya, siempre es un proceso muy competitivo Hay 750 mil estudiantes internacionales, 190 mil residencias Tiene que haber un proceso de filtración Ahora, hay seis formas de llegar a la residencia Invitaciones estatales y regionales Las cuales este año fiscal han estado muy reducidas, 70% Hoy son más escasas que el año pasado Aún así todavía la gente las obtiene, pero hoy en día está muy difícil por este lado Patrocinio laboral, sponsor Hoy en día se abrió este Mucha gente está llegando a la residencia La mayoría de clientes de nosotros están llegando por sponsor Y es cuando una compañía se enamora de tu trabajo y te dice Angélica, te quiero patrocinar, quédate conmigo Tomas este contrato de al menos 70 mil dólares al año Trabaja exclusivamente conmigo Y si te portas bien, te llevo a la residencia Pero tienes que tener una profesión en la lista y experiencia Antes de poder aceptar el sponsor O la visa de pareja Si el destino te sonríe Uno es merecedor de las cosas buenas que pasan en la vida, como tú dices Y da la suerte contigo y te encuentras una pareja Maravilloso, es totalmente legítimo, no es ningún motivo de vergüenza Eso sí es un proceso que demora más o menos dos años y medio a tres años Así que tienes que conocer bien a la persona con la que te vas a meter a este proceso Cuarto, que son las visas de talento Si tienes un talento que es reconocido a nivel nacional o internacional En tu disciplina, quizás también tienes doctorado en la maestría de investigación Esta es una muy buena vía Pero tienes que tener el apoyo de una entidad australiana que te brinde una carta de apoyo La otra sería por inversión 1.5 millones de dólares para arriba Yo no tengo esa plata todavía Por aquí, por este lado, no Entonces, eso es invertir en un negocio Comprar inmobiliaria, etcétera Desde ese nivel para arriba Este año en fiscal no hubo un cupos para esa Y la última es la visa de refugio Si tienes un miedo bien fundado de que tu vida corre peligro por tu sexualidad Por tu religión, por tu afiliación política, por tu etnia, por tu género Puedes acudir al programa de refugiados, al programa humanitario Solo que hay como 14 mil cupos al año Y compites contra gente que está en campamentos humanitarios en Siria, en Kenia, en Afganistán ¿Opciones cortas para adquirir la residencia? Pues ningún camino de la residencia es corto O fácil O fácil, o sea, la residencia no es sinónima con la palabra fácil o corto Pero hay caminos que pueden ser más cortos que otros Por ejemplo, si yo ya tengo una profesión Yo ya soy ingeniero de sistemas Tengo mucha experiencia en mi rama También tengo un inglés Llego a Australia y me engancho con una compañía A la cual yo pueda deslumbrar Ellos me pueden brindar el sponsor Nosotros hemos tenido patrocinios laborales de compañías Que han patrocinado colombianos, chilenos, argentinos Que llevan a Australia menos de un año Son casos obviamente aislados Pero se puede Vanessa pregunta ¿Cuánto vale y cómo es el proceso migratorio si uno tiene una relación con un australiano? La visa de pareja Sí, entonces el cargo gubernamental vale 8500 dólares Y si contratas a una agencia Ellos te pueden cobrar entre 3000 a 6000 dólares Porque es un proceso que va por dos años Dos años y medio hasta tres Ahora, este proceso es uno de los más populares hoy en día Y es por estadística 30% de las personas lo van a hacer por este lado Pero ten en cuenta que aun si yo aplico a la visa de pareja Si yo todavía tengo una visa de estudiante Yo sigo regida bajo las condiciones de mi visa de estudiante Hasta que me den al menos la visa 820 Así que si yo me entre un paquete largo de estudios Y aplico la visa de pareja justo al empezarlo Me toca seguir yendo al colegio Rindiendo cuentas Pagando curso Hasta que me den la visa Válido decirlo Johan pregunta ¿Cómo economista cuál es el mejor camino migratorio? Bueno, economista es una de esas profesiones que En Latinoamérica son bastante populares Pero son bastante difíciles de ejercer Especialmente en Australia La economía tiene que ver todo con los temas macroeconómicos Análisis de políticas Tendencias Trabajas de pronto para una consultora O inclusive para el gobierno Entonces, como economista Hemos tenido economistas que han validado carreras Como analista organizacional Que se han tirado por vertientes Que se han tirado por consultor de gestión Que le llaman Management Consultant Que trabajan en KPMG PricewaterhouseCoopers De ese tipo de compañías Lo han logrado por ese lado Por el sponsor Pero es un camino en el cual Si no tienes como mucha pasión sobre la economía Es como más bien reinventarte Valentina La opción sobre estudiar carpintería en Adelaide ¿Consideras que se mantiene en la lista? ¿O carpintería en general? Para una residencia Sí, nosotros como agencia Le hemos bajado un poco al tono De ir a mandar la gente a las regionales Ya no estamos tan fuertemente Recomendando a las regionales A no ser de que una persona Tenga una inclinación particular Por vivir en Perth En Adelaide, en Tasmania Ahora, carpintería sigue siendo Una de las profesiones top Está en la lista de alta demanda Esos son los cursos migratorios Por excelencia más populares Junto con la mecánica de la cocina Y el hecho de que seas mujer No demerita que entres en la carpintería Nosotros somos clientes Mujeres que han estudiado Carpintería, pintura, evanistería, yeso Les ha ido muy bien Obviamente experiencias mixtas La mayoría siguen trabajando en esto Es que las niñas podemos con todo también En el mundo de la igualdad ¿Dónde está el gremio de las plomeras? Ahí ¿Cómo llama esta persona? Bueno ¿Qué curso hacer en Tasmania Que otorgue residencia Y sea fácil para conseguir trabajo? Fácil De nuevo, fácil No hay nada fácil en esta vida Especialmente vivir en Tasmania Es parte del desafío Porque en Tasmania Pues haces un estado hermoso Lleno de naturaleza Hay menos oportunidades económicas Y hay menos oferta estudiantil Entonces en Tasmania Encuentras un 10% de los cursos Que ofrecen en Melbourne Y la gama es relativamente limitada Uno de los mejores Para convertirte en dibujante De ingeniería civil Un advanced diploma en civil design Enfermería auxiliar Si tienes un 7 en las bandas de Lyles Te dejan estudiar este Y los clásicos Cocina Y si vas a ir a la universidad Ten presente que en Tasmania Solamente está Utah Hay una que otra universidad Que tiene una sucursal Utah es la dueña De los cursos terciarios Universitarios en Tasmania Y como hay menos oferta estudiantil Hay menos competencia Es más costoso Un MBA Que en Melbourne Te vale entre 40 a 50 mil dólares En Tasmania Te vale 70 mil Y yo que vengo de Tasmania Voy a meter acá la cucharada No sean temas migratorios Pero yo conocí más de 40 personas En Tasmania Y felices Que se le mete mucho miedo a Tasmania Pero forman una comunidad bonita Consiguen trabajo profesional Que de pronto no consiguieron Después de 3 años En Sydney En Melbourne No sé qué Y les ha gustado Entonces también Depende que tanta flexibilidad Tiene cada persona Para un cambio Cata Guerrero dice Si cumplí con todo ¿Por qué me negarían la visa? A ver Depende Porque muchas personas Aluden Con decir negar la visa Es a la postulación A la invitación Si yo tengo Mi carrera homologada Si tengo 70, 80, 90 puntos ¿Por qué no me invitarían? Es la pregunta Este año fiscal Han habido menos cupos Entonces Hay menos invitaciones Para dar Pero si tú Cumples todos los requisitos Asumo que es para una visa De patrocinio laboral O una visa de invitación estatal A no ser de que Comentas algún crimen O descubran que tú mentiste En la aplicación previa O en esta Es muy duro Muy duro que tengan la visa Ok Dado el caso Que yo sea estudiante Ok Hay cupos O sea que Australia Está más o menos Negando hoy en día El 20% de las solicitudes Así que Tan duro como puede sonar esto Puede ser un poquito De mala suerte Y De pronto Porque te han negado visas En otros países También eso puede ir Afectando tu perfil Aunque nosotros Hemos tenido clientes Que les han negado visas En Francia En Canadá En Estados Unidos Y están aquí Ok Si tu pasión Si tu sueño Es realmente Venir a Australia Intentarlo de nuevo Ok ¿Cuánto cuesta Aplicar a la Residencia permanente? Y de pronto Explicar que cada Residencia permanente Es diferente No hay un valor general Claro Hay un montón de residencias Pero en general El costo gubernamental Es 4.500 dólares Pero antes de tu poder Desembolsar Y serán los 4.500 dólares Más felices Que tu desembolsas En tu vida Antes de poder pagar Tienes que primero Cumplir con un montón De requisitos No es fácil Pero es básicamente Homologar una carrera Que esté en demanda Y tocar la puerta En uno de los estados Y que te la abran Porque recuerda Que hay cupos limitados Por ejemplo South Australia Tiene hoy 2.300 cupos O sea el año pasado Tenía casi 9.000 Tasmania hoy Tiene 1.200 cupos El año pasado Tenían 4.500 Western Australia El año pasado Tenía 8.500 Y hoy Tenían 2.350 Western Australia A febrero del 2024 Ya cerró Su programa migratorio Definitivamente Están bajando los cupos Hasta julio De este año Vamos a ver Que pasa en los años fiscales Hijo de madre ¿Cuál es el proceso Que debo hacer Para homologar Mi carrera de marketing? Ok Otra carrera popular Marketing es una carrera Muy popular Especialmente entre latinoamericanos Es una carrera en auge Todas las compañías Tienen 2 o 3 marketings Gamba Tiene como 4 marketing Somos una agencia pequeña Entonces mira Tienes que tener Un pregrado universitario Tienes que tener pregrado No se vale que tengas Formación académica Técnica Tienes que tener Título universitario Si tienes un pregrado En marketing Después te piden Un año de experiencia reciente Y puedes homologar Inclusive sin inglés Si tú tienes un pregrado Que no es relevante A marketing Supongamos que estudiaste Veterinaria Pero tienes un diploma En marketing Te rebajan la experiencia A 2 años Interesante Y si tú tienes un pregrado Que nada que ver con marketing Por ejemplo ingeniería industrial Pero toda la vida Has trabajado en marketing Y tienes 3 años de experiencia Puedes homologar Súper bueno Jacqueline pregunta ¿Se puede pedir asilo en Australia? Es posible Australia cuenta Con un programa de refugio Un programa humanitario Y hay más o menos Unos 14 mil cupos Si tú tienes un miedo Bien fundado De que tu vida Corre peligro Por características Como tu género Tu orientación sexual Tu religión Tu etnia Afiliación política Puedes pedir asilo De entrada Te digo que Yo no puedo ser hipócrita Porque mi familia Llegó a Australia Con el programa humanitario Mi papá era policía En Colombia En los años 90 Y él se Amparó del programa Humanitario Pero hoy en día Entrarías Y a él le salió En 6 meses Pero hoy en día Es un limbo migratorio Que te va a llevar Más o menos 3 a 5 años Y el cual Para mí sería La última carta Que te jugarías Si no pudiste Por otros métodos Sofía ¿Qué tan complicado Es el tema De matrimonios Para personas LGBTI? Pues Australia Es un país Muy progresista Aquí famosamente Está el Mardi Gras En Sydney Las uniones libres Y hasta hace poco Los matrimonios LGBT Todo bien Con temas de visa Y en temas migratorios Normal Tenemos clientes Que se vienen Como pareja Desde Latinoamérica Parejas del mismo sexo En la visa estudiante Uno es el principal El otro es el dependiente No hay problema Tiene el mismo peso legal Que un matrimonio heterosexual Y yo he conocido Muchas personas Parejas LGBTI Y más Y me parece hermoso Porque ellos son muy O mucho más felices acá O mucho más libres O tienden a explorar Y a vivir esa relación Mucho más feliz De lo que a veces Depende de la familia O el contexto Que vengan en Latinoamérica De hecho tenemos Varios clientes Que pues ya Moda anecdotal Que llegan a Australia Y ya se destapan Y ya viven su vida Como lo que realmente Querían vivir en Colombia En Perú En Chile Donde de pronto Tenían poco más De pena De sus familias De rebelarse Y aquí pues Viven su vida ¿Cuál es la lista De carreras Para conseguir la residencia? Pues en Australia Hay varias listas La gente habla De la lista Pero en realidad Hay muchas listas Ahora Hay listas De profesiones De alta demanda Baja demanda Demanda regional Inclusive Hay una lista Como la de atrás Como cuando tú vas A una tienda De zapatos Y tú dices No me cabe Y dicen Ok voy a mirar Si está tu talla Atrás Y son las listas Del dama Ok Entonces ahí está Alta demanda Es donde están Las profesiones Que a Australia Realmente le interesan Mucho Ingenieras Científicos Arquitectas Contadoras Enfermeras Chef Latonero Ladrillero Carpintero Mecánico Soldador Alta demanda Porque el gobierno Dice Mira hay como Muchas vacantes Queremos traer Gente en estas Esta lista De baja demanda Donde el gobierno Dice Mira hay algunas Vacantes Pero no hay tantas Mercadeo Publicidad Medios audiovisuales Salud ocupacional Técnicos de laboratorio Enfermera auxiliar Jardinero Peluquero Hay vacantes Pero no hay tantas Es lo que dice el gobierno Entonces está en baja demanda Pero hoy en día Esta distinción Ya no tiene tanta relevancia Porque inclusive Los ofices de baja demanda Pueden llegar a la residencia Con sponsor En un Melbourne Brisbane Sydney Cuando esto no era posible Antes de octubre Del 2023 Mira que rápido Cambian las cosas Y las ocupaciones Del Dama Son esas ocupaciones Como mesero Conductor de montacargas Conductor de camión Donde te pueden patrocinar En estas profesiones Pero en ciertas zonas geográficas Cairns Townsville Darwin Margaret River Adelaide Y las afueras Wannable Sheperton Davo Es irse a los pueblitos Pueblitos Los pueblitos Los pueblitos Porque el gobierno Quiere incentivar la migración A estos lugares Entonces dice Mira Si tú eres conductor de camión En Melbourne No te recibimos Pero sí en Darwin Para incentivar Que la gente vaya allá Y hay que decir Que pueblitos Pueblitos Bien pueblito O sea Nosotros que terminamos La vuelta por Australia Hay momentos Que llegamos a ciertas zonas Y decimos Acá no hay mucho por hacer Pero si uno quiere esa residencia Llega donde llega Y se aguanta Y por ese sueño Hay que hacer lo que hay que hacer Jessica pregunta Voy a aplicar a la visa de pareja ¿Crees que sea necesario Pagar abogado? Respondo yo Antes de pasársela a Jorge Yo apliqué la visa de pareja Y no pagué abogado Sin embargo Depende de cada caso Yo digo Si es una persona organizada Juiciosa Va a sacar el tiempo Va a leer cada detalle Se va a preparar Una buena aplicación Hágale usted solito Pero bueno Jorge Y para que vean Que este video aquí Es full full honesto ¿Tú qué dices? Pues depende de la situación Porque si eres una persona Que no tiene tiempo para nada Y quieres entregarle La aplicación a alguien más Y como que te pago Y tú te entiendes con migración Ok Nosotros Hemos también Recibido solicitudes De personas Que han hecho la visa de pareja Solos Y luego donde han habido Casos de violencia intrafamiliar Pues vienen a que uno Se adueñe del caso Es una de las visas Más sencillas del sistema Y aquí aclaro Que todas las visas Del sistema Tú puedes aplicar A ellas solas La gente contrata A la agencia Por un par de razones Una Porque quieres que alguien Que lo hace todos los días Te lleve la mano Y la segunda Porque a veces La gente no va A donde quieren ir Sino que huyen De donde no quieren estar Y la gente no quiere Que le nieguen la visa Más allá de que se la aprueben Es que no quiero Que me la nieguen Entonces toma Apruebala como sea Y lo hacemos Todas las visas del sistema Las puedes hacer sola Pero aquí estamos Para ayudarte Si a alguien le interesa Muy bien Una pregunta ¿Allá hay becas Para estudiar inglés Con todo pago? Uf Bueno Yo he conocido Ecuatorianos y chilenos Que han sido recipientes De la beca Chile La beca Ecuador Y en Australia Los colombianos Pueden venir con Colfuturo Pero en realidad Esto no es una beca Esto es como un préstamo Con unos intereses Bastante altos Pero es como que Puedes estudiar Sin tener que pagar Inmediatamente Luego te entiendes Con el gobierno colombiano Y si regresas a Colombia En cierto tiempo Y trabajas en ciertos lugares Te van descontando intereses Pero mira No hay nada gratis En la vida Y cuando algo es muy bueno Para ser verdad Probablemente es falso Entonces Toda la gente Que yo conozco acá Se han tenido que O endeudar O tienen papás ricos O han ahorrado Por muchos años Para poder estar acá Porque es un país Sumamente caro Donde el estándar de vida Es bueno Pero Australia Lo que te ofrece Es algo largoplacista Australia no te ofrece Riquezas inmediatas Y quizás no te ofrece Riquezas Te ofrece Es una calidad de vida Seguridad Y que aquí puedes Caminar por la calle Tranquilo Sin que Aquí también roban Pero aquí puedes Caminar más tranquilo Por la calle Que en otras partes Y honestamente Yo puedo decir Que he conocido Cientos y cientos De latinos Y jamás he escuchado Un caso de que Australia Te dé una beca Para estudiar inglés Ana Lu pregunta Tengo visa COVID ¿Me afecta Para la renovación De visa este año? Pues mira La COVID visa La creó el gobierno Para que los estudiantes Que tenían una visa Pronta a vencer Puedan quedarse A trabajar en Australia Ahora es una visa Que a la cual Es legítimamente Aplicar a ella La obtuviste Sin hacer chanchullos Y ahora me dices Que te van a castigar Por haberlo hecho No, no te preocupes Por eso Obviamente cualquier visa La pueden negar Y han habido casos Por ahí De gente que dice Que me negaron la visa Cuando uno Mira en detalle Varios de esos casos Porque se pusieron A estudiar cosas Que no tienen nada Que ver con su perfil Porque están estudiando En colegios De un buen No tan buen nivel Y hoy en día Australia ha querido Recortar la migración Más o menos A un quinto Han negado 20% de las visas En el sistema Desde el primer trimestre Del año fiscal Entonces darle con todo Así te niegan la visa Que puede pasar Tú puedes acudir A varios foros administrativos Para pelear la decisión Puedes ir al tribunal administrativo A la corte federal Al ministro de la corte suprema Y yo he conocido personas Que llevan en Australia 6, 7 años En meros foros administrativos Peleando una negación De una visa anterior Y mientras pasan Esos 5, 6, 7 años Buscando la residencia Pero debe ser carísimo La apelación Cada vez que subes A un foro Va subiendo el costo Daniela pregunta ¿El programa de Child Care Puede llevar a la residencia? Sí Pero este es el Típico ejemplo De lo que puede pasar En Australia Cuando te quitan El tapete Abajo de los pies Child Care Era un curso Que las agencias Recomendábamos Con fervor Hasta el 2019 Pero en noviembre Del 2019 Cuando antes Te pedían un año De experiencia Ahora te piden 3 Entonces la gente Ahorita se está tirando Por Child Care Worker Que es un oficio Del DAMA ¿Te acuerdas Esa lista que está atrás? Y Child Care Worker Tiene 100% Vía migratoria Por sponsor Me toca entenderme Con un jardín Y que ellos Me patrocinen Ya no lo puedo hacer Yo por la vía independiente Como era antes Que llegaba 70, 80 puntos Por estudiar Child Care Y me invitaban No, hoy tengo que Entenderme con empleador Es un camino De más o menos 5, 6 años Yo no lo recomendaría A no ser que la persona Tuviera un gran deseo De trabajar en guarderías Una pasión Paula ¿Qué opciones tienen Las familias con hijos Para migrar a Australia? Bueno Los hijos son algo maravilloso Obviamente le digo Como padre reciente Pero en Australia Australia no te premia Por tener hijos O por ser una familia grande Como otros países Tus hijos no nacen Australianos Y cuando los traes Y están en edad escolar Tú tienes que pagar El colegio El colegio Vale más o menos Entre 10 mil A 14 mil dólares El año por niño O sea Son dos niños Vale entre 20 a 30 mil dólares Y tus estudios Si veniste con visa de estudiante Y tus derechos laborales Que están cortados Yo conozco algunas familias Que han tomado La dura decisión De dejar O el papá O la mamá En el país Venirse a buscar La residencia Y luego traerlos Eso nuevamente No es para todo mundo Si vas a venir con hijos Ten presente De que Hay costos Como por ejemplo El seguro El seguro de la familia Es no dos Tres veces más caro Que un seguro individual Vale Cinco, seis, siete veces Más caro Que seguros individuales Porque la aseguradora Te está vacunando de entrada En caso tal Tengan más hijos Entonces Es un tema de costos Obviamente Salud es un país maravilloso Para que los niños Aprendan inglés Se socialicen Ellos la van a coger rapidito Es una experiencia maravillosa Vivir en familia Pero es cara Y muchas familias Lo logran Yo he conocido muchas Pero sí Es costoso Se preparan mucho Antes Para la visa de estudiante Inglés ¿Están pidiendo nivel de inglés? Esto es un rumor Que está saliendo Sobre que ahora se pide inglés Para la visa de estudios Pues Para estudiar inglés Como tal No porque sería lógico Que te pidieran inglés Para estudiar inglés Exacto Entonces para estudiar inglés No te piden inglés Para estudiar cursos vocacionales Hoy te piden un 5-5 en el IELTS O que termines Si estudias inglés acá En el nivel upper intermediate O inclusive El colegio te puede hacer Un test de nivelamiento Para ver dónde estás Y si te falta un poquito Ellos te pueden ofrecer Unas 10 semanas de inglés Más o menos Lo quieren subir A un 6-6-5 Entonces estar pendientes De esta noticia Porque ya fue anunciado En octubre Que quieren cada vez Poner el nivel de inglés Que necesitas para pasar De visa en visa Más alto ¿Agecare sigue siendo Buen camino migratorio? A ver Agecare es uno de esos caminos Que si migración Realmente le pusiera Atención a la economía Y dijera Vamos a priorizar Los oficios En los cuales hay Grandes casas de mano de obra Agecare sería el número uno Sería el número uno Pero no lo es Hoy Agecare solamente Tiene acceso a la residencia A través del programa De patrocinio laboral Y es curiosamente La única profesión De la lista En la cual no te piden Experiencia Para que te puedan patrocinar Yo puedo hacer un certificado 3 En apoyo al individuo Y me pueden patrocinar después Pero Lo fácil es estudiar Lo difícil es encontrar El sponsor Porque Este gremio Muchas personas Trabajan por agencias De trabajo Que te prestan Vas a un lugar aquí Vas a otro encienato Por allá Vas a un centro médico allí Y no siempre tienes Un trabajo estable Y aparte de eso La empresa que te quisiera Dar el patrocinio Tiene que firmar un acuerdo Con uno de los sindicatos Y como en este momento Está el partido laborista En gobierno El gobierno le ha dado mucho Poder a los sindicatos Y un sindicato puede decir Angélica Tú puedes aplicar la visa O no Me parece algo loco No me parece De los mejores caminos Pero si alguien Tiene mucha pasión Y trabaja ya En este gremio Y le ha ido bien Hay gente que le ha ido Bien trabajando acá Dicen que es un gremio difícil No es para todo el mundo Trabajar con personas Con discapacidad Con el adulto mayor Y en Australia Hay bastante trabajo en esto Pero No me parece De los caminos migratorios Que yo más recomendaría A no ser que la persona tuviera Un gran, gran, gran disposición Y un gran corazón Para trabajar acá Vivian ¿Cuánto están tardando Las solicitudes de asilo? Entre Dos a seis años Es un Camino migratorio Que yo solamente recomendaría Si fuera la última carta Que te vayas a jugar O si realmente tienes Unas bases muy comprobables ¿Qué es una base comprobable? Tienes evidencia Que te han amenazado Estás en la ley de víctimas Porque muchas personas Han tratado De malhorar Y malusar Este programa Como Pensando que es una avenida Corta y fácil Para la residencia Para no tener que entenderme Con el programa De invitaciones federales Estatales O el sponsor Me tiro a la visa Refugiado Pero yo he conocido Varios casos ya De personas que han estado En este limbo migratorio Seis, siete años Queriéndose salir Yo no lo recomendaría A no ser que tuvieras Muchas Muy buenas bases Y fuera la última carta Que te vas a jugar Ana ¿Qué tanto se puede demorar Un proceso De residencia Permanente? ¿Y cuánto cuesta de nuevo? Como no hay respuesta general A ninguna de las dos Hay muchos Programas migratorios Entonces Si tú ya tienes Mucha experiencia En tu profesión Eres programadora Arquitecta Contadora O chef Latonero Ladrillero Pastelero Y tienes Buen inglés Te puedes enganchar Con una compañía En Australia Desde el primer día O te puede tomar Hasta diez años En encontrarla Es muy variable Lo que Sí es Palpable Es que el gobierno Está tirando a la gente A buscar patrocinio laboral Porque el gobierno Dice Mira Anteriormente Cuando invitábamos A la gente A la visa 190 491 189 Igual todavía Hay de esas invitaciones O lo que más escasas Pues no hay garantía De que esas personas Vayan a ejercer Sus profesiones Pero cuando Tú Angélica Tienes que ejercer Tu profesión Y tienes que De un modo u otro Casarte con la empresa El gobierno Está tranquilo Porque Angélica Está ejerciendo Su profesión Y está llenando Una vacante De la economía ¿Cuánto se demora Una persona En llegar a la visa 190 491 Sponsor Entre El tiempo Promedio Que nosotros vemos Es entre 3 A 6 años Andri ¿Qué es la visa DAMA Y quién puede Aplicar a ella? Tú hablaste ya Previamente Pero de nuevo El DAMA Es un programa De patrocinio laboral En el cual el gobierno Le da como ciertos Permisos A compañías Que están ubicadas En ciertas zonas Regionales Como Davo Calgurli Margaret River Cairns Darwin Townsville Adelaide Afueras de Adelaide Sheperton Y el gobierno Le dice a las compañías Que están allá Tú puedes patrocinar Meseras Recepcionistas Cargador de montacargas Yo he conocido Una chica argentina Que está patrocinada Como housekeeper En Limpiadora Limpiadora Como limpiadora En un hotel Conocido argentinos Que también han patrocinado Como trabajador de viñedo Hemos hecho el proceso Para un colombiano Que está en Adelaide Como cuidador De personas Discapacitadas Estamos haciendo el proceso Para otro chico Que es asistente dental Este programa Le permite A compañías Ubicadas en algunas Zonas regionales Patrocinar Ocupaciones raras Ok Y es totalmente 100% por sponsor Yo no puedo ser Un caminero Un conductor De montacargas Y decir que voy a llenar El formulario Para llegar a 50 70 80 puntos No Yo dependo De un contrato laboral Con una empresa australiana Mi hija es enfermera En Colombia ¿Qué necesita Para trabajar en Australia? Bueno Muy buen inglés Porque para homologar Enfermera Necesitas el 7 En el IELS Y tienes Dos o tres caminos Uno Sería venir a Australia A estudiar desde cero Ya sea el diploma De enfermería O el pregrado En enfermería El cual para poder entrar Necesitas un 7 En el IELS El cual es un puntaje Bastante alto La otra sería Tratar de convalidar Hay dos caminos Uno Por hacer un test Que se llama El NCLEX Y el OSCE Vamos a dejar Los nombres En los comentarios Y es un proceso Que más o menos Se demora Entre Tres a cinco años Yo he conocido Enfermeras Que lo han logrado En ese rango O La tercera vía Sería hacer un Pregrado de conversión Una especie de Homologación De parte de mis estudios Para yo estudiar Entre uno a dos años En Australia Ten presente Que el Bachelor De conversión Vale más o menos 30 mil dólares El año Y tengo que tener El 7 en el IELS Todo lo que tenga que ver Con salud Tocar gente Trabajo social Tienes que tener Un muy buen nivel De inglés Para poder que te dejen Entrar Para tocar la puerta Y entrar Pero posible ¿Cómo hago para aplicar A una visa de talentos? Y un icono de baile ¿Baile eres un talento? Sí Para irse acá Es posible Ahora La visa de talento Es para personas Que tienen un reconocimiento O sea Alguien ha dado fe De tus habilidades Internacional o nacional Por ejemplo Cuando tú ves Que algunos tenistas O jugadores de fútbol Que tienen apellidos raros Que no nacieron acá Juegan para Australia Muy probablemente Tienen la visa de talento Antes también llamada La visa de talento distinguido Nosotros la hemos tramitado Para microbiólogos Que han tenido Muchas publicaciones Que han recibido becas Que han tenido doctorado Ese tipo de personas Aunque también puede ser Para personas Que tengan talento en el arte Talento en tu área En programación En ingeniería Pero tiene que haber Alguien Que dé fe De tus habilidades Y también Tienes que tener El apoyo De una entidad O un ciudadano Australiano Que sea top En tu disciplina Como por ejemplo Si yo soy un tenista Muy teso Si Daniel Galán Es un tenista colombiano Que ha jugado el Wimbledon Que ha venido aquí A jugar el Australian Open Si él quisiera ser australiano Él tendría que ir Al jefe De la Federación Australiana De Tenis Y decirles Dame una carta Donde tú dices Que yo soy muy talentoso Y que si a mí me dan La ciudadanía Todo el país se beneficiaría Muy bueno Bueno es posible Hay gente muy talentosa Y el país Los puede recibir Juliana ¿Cómo es el proceso Cuando consigues El amor de la visa? Pero de pronto Hablemos de ¿Qué se necesita probar? Porque a veces Mucha gente Cuando me dice ¿Pero tú te casaste? ¿Por qué no tienes la visa ya? Es que hay muchos papeles detrás Entonces Cualquier par de amigos Se puede casar Entonces Aparte de estar casados O habernos registrado O haber vivido juntos Bajo el mismo techo Por 12 meses También tenemos que mostrar Cuatro áreas de conexión La más importante Es la conexión financiera Que compartimos obligaciones Ya sea una cuenta juntos O si tenemos cuentas individuales Que nos transferimos dinero Nominarnos del uno al otro El fondo de pensiones Luego está la conexión Doméstica Donde el cual mostramos Que compartimos techo A través de cuentas de cobro Un alquiler Conexión social Que otras personas Nos han visto Con sus propios ojos Y que testifican Que en sus ojos Somos pareja Y conexión Compromiso Que es mi pareja y yo Escribimos unas cartas De nuestra parte A migración Y decimos Mira Así fue como yo conocí A mi pareja Es lo que me gusta De esta persona Así nos dividimos Los quehaceres Obligaciones financieras Son las que tenemos Y a futuro Queremos hacer estos planes Y aplicar la visa Vale 8500 dólares Se demora más o menos Entre 12 años y medio A 3 años En reventar En que te dé La residencia permanente Y ojo Que si la relación Rompe Durante esta espera El proceso Se puede caer A no ser De que hayas sido Víctima de violencia Intrafamiliar Tengan un hijo O tu pareja australiana Muera Y no fue tu culpa Uff Miren yo les digo A uno le preguntan De todo Pero de todo Es que llenando Ese formulario Lo que les falta Es Para decirlo así En palabras cortas La frecuencia de aquello Ahí les dejo Pau He visto que los sueldos De los profesores Son bajitos O de pronto profesionales Bueno Y dicen Que para el sponsor Se necesita 70 mil dólares Es una medida Como para proteger Que haya explotación Entonces dicen Mira Si tu jefe Te quiere mucho Y te quiere patrocinar Y llevar con la residencia Tiene que pagarte Al menos 70 mil dólares Al año Más la jubilación O sea Termina siendo un paquete Como de 78 mil dólares Y es como Para También proteger La integridad del sistema Y que los trabajos Que vamos a patrocinar Sean de cierta gama En zonas regionales Dama Como por ejemplo Cairns Darwin Margaret River Afuera de Adelaide Te pueden pagar 63 mil más pensión Esto subió El primero de julio Del 2023 Y mira Con toda la inflación Que hay en Australia Los precios De la vivienda De los víveres Todo va para arriba Era justo Y 70 mil dólares En mi opinión Y con todo el cariño Del mundo No es que sea Como un salario Tan alto Entonces Me parece que es una buena medida Aunque algunas personas Están teniendo lo difícil Para convencer al jefe De que sueltan el trabajo De 70 mil Porque antes era 54 mil Pero 70 mil es un salario Decente En Australia Sí Tatiana pregunta Si soy colombiana ¿De cuánto sería la inversión Que debo hacer Para estudiar allá? Ok Mínimo Mínimo Raspando por ahí 10 mil dólares Estamos hablando Del curso Que puede ser entre 6 mil 7 mil dólares El seguro médico Los aranceles Y El tiquete O sea Creo que ya pasamos 11 mil 12 mil dólares Por ahí 30 millones de pesos Para arriba Y lo ideal sería Que te vinieras Con algunos ahorritos Para no tener que sufrir Durante los primeros meses Mientras Tratas de establecerte Todos sabemos Que los primeros Trabajos Que los estudiantes Hacen En cafeterías En bares En limpieza En Deliver Descargando contenedores Entregas De comidas Entonces Mientras tratas De buscar algo estable Mínimo 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 Raspándola 30 para arriba Y cuánto se necesita Por ahí Para un mes En Australia Uno con cuánto Se mantiene En un mes En Australia A ver Depende Del estilo De vida Que quieras Tener Depende De la ciudad Donde llegues Depende Si quieres Estar cerca Del centro De la ciudad Porque Hay viviendas Que todavía Son entre comillas Asequibles Para compartir Obviamente Fueras de la ciudad Pero estamos hablando De media hora En tren Y Un mes Por ahí Con 4 mil dólares Sí Vivi ¿Qué opciones Como ingeniera ambiental Tengo en Australia Ya con 33 años? Muy bien Entonces Ingeniera ambiental Es una oficina En alta demanda Inclusive Nosotros hemos realizado Residencias Para ingenieros ambientales Que han homologado Como consultor ambiental O Manager ambiental Administrador ambiental Que han validado Con el Betasess Y se han escapado De los ensayos Ahora Ingeniera ambiental Tiene acceso A la visa federal Pero esta 189 Es un sueño fugaz Desde hace 3 años No hemos visto Invitaciones En esta Así fuertemente Está en la visa De invitaciones Estatal o regional La cual me tengo Que ir a tocar La puerta A un Tasmania A un Perth A un South Australia Pero de nuevo Después de julio Del año pasado Estas invitaciones Se han reducido Un 70% Mi consejo Es que te enfoques En encontrar El patrocinio laboral Idealmente A través De manager ambiental Nosotros hemos tenido Varios clientes Que se han postulado A cargos En compañías En este tipo De cargos Y estar siempre Estar al tanto De los cambios Migratorios Porque hoy No es tan factible Ir a perseguir La visa De invitación Estatal Así te vayas A Tasmania Muy probablemente Termines Haciendola Por sponsor Ok Laura O Lau ¿Cuánto tiempo Hay que estar En el país Para aplicar Una residencia? Y yo acá Meto la cucharada Porque a veces Se cree Pero tú ya llevas 8 años Y aún no eres Ciudadana Es que no es De tiempo En Australia Muchas veces Es un continuum Y para algunas Personas Es poco tiempo Para algunas Es 10, 11, 12, 13 años Nosotros hemos tenido Clientes Que están en Australia 13 años Buscando la residencia Un promedio Que yo he podido observar Es entre 3 A 6 años Desde el momento En que la persona Decidió Que quería quedarse Porque Da el caso De que las personas Vienen a Australia Y no están tan seguras Si se quieren quedar o no Entonces empiezan El trajín Del día a día De las visas Del colegio De trabajar De trabajar De viajar También Porque a veces La gente se da sus gusticos También es totalmente válido Y luego a los 3, 4 años Dicen Ok, ahora si queremos Ajuiciarnos Y queremos empezar El camino migratorio Ahí empezó No el día que tocaste piso Ahí empezó Y estamos hablando De 3 a 6 años En promedio Sí Lau ¿Cuántas veces Se podría renovar La visa de estudiante? Bueno Entre más veces Renueves Más vas a pagar Naranceles Porque a la segunda vez Que renueves Te cobran un recargo De 700 dólares Y rodas los dados Con migración Que te puede negar La visa Hemos escuchado Que algunas personas Les han negado La visa de estudiante Después de la COVID visa Casos como Que se han reportado En los grupos Nosotros no hemos Conocido primero Pero estadísticamente Puede pasar Entonces la idea Es que compres Tan pocas visas De estudiante Como sea posible Para llegar a la residencia Y por eso Para mí la visa de estudiante Es una distracción Es la rama Que me deja colgarme Del árbol Porque la idea Sería buscar O la visa De invitación estatal O el sponsor O si el destino Me sonríe La pareja Una de las tres En tan pocas visas De estudiante Como yo pueda tener Normalmente La gente llega En una visa De estudiante De 8 meses A un año Y luego extienden En un paquete largo Entre 2, 3 o 4 años Para así Comprar suficiente tiempo Mientras ejerzo Mi profesión Y la homólogo O me reinvento ¿Cuánto tiempo Necesito para poder Postular una skill visa Siendo ingeniero? Bueno depende Si tú ya homologaste Y escribiste Los ensayos Que te pide Ingenieros Australia Y ya tienes Un nivel de inglés Mínimo Se dicen todas las bandas Tú podrías Postularte Al sistema estatal Y depende Donde estés Si estás fuera De Australia Curiosamente Te puedes postular A la mayoría De estados Si tú estás En Australia Fíjate que los estados Son muy celosos Y te dicen Solamente te puedes postular Al estado donde vives El único estado Que recibía postulaciones De otras personas Que no vivían allá Era West, en Australia Pero ya cerraron A febrero del 2024 Cerraron para el año fiscal Entonces ¿Cuánto tiempo? Puede ser entre Un año Dos, tres, cuatro, cinco años Depende de la experiencia Que tengas El nivel de inglés Que tengas Y un poquito de suerte Nosotros hemos recibido Invitaciones de Ingeniería química Con 70 puntos Pero tenemos también Otros ingenieros Industriales Mecánicos Con 80 puntos Que postularon antes Y que aún no los llaman Hoy recibimos Una invitación De una profesional En recursos humanos Mexicana Hoy a las dos y media De la tarde Que llegó A Australia Después de la pandemia Justo después Pero yo también Conozco personas Que con esta misma carrera Llevan en Australia Ocho años Y no han podido presentarse Depende de muchos factores Siempre Otra pregunta Y que me encanta Es ¿Cómo traer a los papás? Eso es un sueño Que todo migrante tiene Ya sea temporal Que lo visite Que se vengan a vivir Pero hay que rico Traer a los papás Pues mira Australia es un casino Que nunca pierde Y Australia dice Mira tus papás Muy probablemente Van a ir aquí A consumir Y no a aportar Tributaciones En el sistema Tributario Entonces hay Tres formas principales Tus papás Siempre serán bienvenidos A venir en visa De turista Pero tú tienes que Hacerte cargo del seguro Y pues a veces Les ponen condiciones De que tienen que salir Del país cada Tres meses Cada seis meses Cada año Y normalmente Te puedes quedar Por un periodo De doce meses Cumulativos Pero después Tienes que salir Del país Luego está la visa 870 Que es la visa De padres temporales Que es como cuando Mis papás vienen A ayudar a cuidarme Los hijos Y la dan Por entre tres A cinco años Tres años Vale cinco mil dólares Cinco años Vale diez mil dólares Y la puedes renovar Hasta un periodo De diez años Pero tú tienes que Hacerte cargo Del seguro médico De ellos Y no tiene Derechos laborales Simplemente mis papás Van a estar en la casa Con los niños Y la visa Contributoria Esta si es la residencia Permanente de los papás Vale Cuarenta y dos mil dólares Más o menos Más un bono Que tienes que dejar En el central link De diez mil dólares Para poder entrar En la cola Pagas Primero unos seis mil dólares Y te llaman En cinco años Y te dicen Ahora si Angélica Paga los restantes Cuarenta y dos mil Para poder aplicar Esta visa Más hijos Que menos Tienen que ser Residentes permanentes Viviendo en Australia Entonces si tú tienes Si son tres hermanos Pero solamente uno Es residente ciudadano No puedes aplicar Tienen que al menos Ser dos de los tres Buen madre Pero se puede Con visa de turismo Que vengan de raticos Claro Otra pregunta Y es ¿Puedo traer A mi mascota Australia? Pues mira Es posible Nosotros hemos conocido Personas que lo han hecho Es un trámite Bastante engorroso Y hoy en día Pues las mascotas Se vuelven parte De la familia de uno Hay gente que prefiere No Les da más fácil Dejar a sus papás Que a sus mascotas Ahora Si tú vienes Ya de Argentina O de Estados Unidos En los países aprobados Puedes traer tu mascota Y pasa en un periodo De cuarentena Es un poquito más sencillo Si vienes de Colombia Tienes que Llevar a tu mascota Seis meses A Chile O a Argentina O a Canadá Inclusive Para que tu mascota Pase un periodo De seis meses Una especie de cuarentena Le insertan un chip Y luego Las puedes traer Y luego Pasan cuarentena acá Hay personas Que lo han logrado Son casos un poquito Atípicos Es un proceso Que lo que yo entiendo Vale más o menos Veinticinco mil dólares Y que algunas mascotas Sufren En el viaje Entonces No es algo Que normalmente Uno vea Que la gente hace Pero se puede Son casos Bastante atípicos Y es una inversión Grande Yo siento que Muchas personas Que logran traer A sus mascotas A Australia Lo hacen después De iniciar O de casi ser residentes Porque también Tú ya tienes La certeza De que vas a estar acá Y vas a invertir Tanto el tiempo El dinero Y todo lo de la mascota Que va a pasar Por el proceso Pero sé que se puede Sé que se puede Solo que analizarlo Muchas gracias Jorge Esto fue larguísimo Muchas preguntas Espero que las que tengan Hayan aclarado Muchísimas dudas Gracias por el tiempo Jorge Todo lo que hablamos Las visas Los links Todo, todo, todo En la descripción Y si tienen alguna Otra pregunta Póngala por allá En los comentarios De pronto Jorge Si tienes tiempo Ahí responde Claro que sí Gracias por vernos Chao, chao Chao Chao